Hola Presidente, ¿cuáles son las primeras sensaciones desde el comienzo de pretemporada con el equipo prácticamente hecho por primera vez en muchísimo tiempo? Bueno, aún estamos a un mes de empezar la competición y a mes y medio de que acabe el mercado fichajes, ¿no? Y puede pasar aún cosas, pero sí, tenemos yo creo que la plantilla prácticamente confincionada en su totalidad y bueno, las impresiones que nos trasladan todos son buenas, ¿no? No hay tocados, no hay víctimas de estos primeros días de pretemporada, más allá de Guaraz con el golpe que lleva y tiene que llevar su proceso de recuperación total de la operación y bueno, las sensaciones de momento son buenas hay que aprovechar estos días para hacer grupo y que los jugadores se vayan integrando y vayan asumiendo y absorbiendo las ideas del míster Con las ilusiones renovadas, me imagino, porque es lo bueno que tiene el Real Zaragoza que cuando hay una mala temporada, pasa un mes, nos olvidamos y volvemos a pensar de que se puede ascender Bueno, ilusiones siempre, yo creo que eso no lo hemos perdido nunca, ¿no? Y al final, pues las temporadas, todos las preveemos y las proyectamos en lo positivo y por desgracia esta última no ha sido así, ¿no? Bueno, vamos a confiar en que los jugadores, los que ya están y los que han venido, den todo lo que tienen y den aquello por los que han sido elegidos para formar parte de la plantilla Real Zaragoza y que eso les permita competir a alto nivel y ser mejores que otros, ¿no? Esto nos lo va a marcar el inicio de la temporada y vamos a ver cómo estamos nosotros y también cómo están los demás, ¿no? Pero bueno, las ilusiones siempre están y hasta ahora, bueno, la confianza es máxima en la plantilla El objetivo es el de siempre, me refiero, porque además todos los jugadores que vienen hablan del ascenso sin tapujos O sea, volvemos a hablar del presupuesto, de todo lo que va a pasar la temporada, el objetivo es el de siempre Primero por la historia, el prestigio del club y a eso nos debemos y luego también por la situación, que yo al final, insisto, es redundar en lo mismo pero no hay que olvidarse de ello, ¿no? La única forma de acercarnos a que el club esté saneado de una manera completa y permanente es estar en primera división y tener esos ingresos que en segunda no tenemos, ¿no? Y bueno, pues en eso vamos a trabajar y en eso ponemos todo el empeño Cristian, ¿cómo es de diferente este verano respecto de los cinco anteriores Por todo lo que está sucediendo también societariamente, hay una junta extraordinaria como cada para dentro de unos días, etc. ¿Cómo lo estáis viviendo ahí dentro? A ver, yo creo que lo que es la confección de la pretemporada y todo no cambia en sí, ¿no? Tenemos que buscar aquello que sea lo adecuado para la plantilla, para que entrenen, entrenen a gusto entrenen, sean entrenamientos de nivel y vayan asumiendo todos los conceptos tácticos, físicos y propios del fútbol Bueno, y en lo otro, pues ha habido cambios, ¿no? Que no son sustanciales porque no aportan algo nuevo al club, pero bueno, sí que hay un cambio de posición accenarial por parte de uno de los accionistas y eso de momento es el mandato que tenemos Vamos a ver si eso supone algún otro cambio en el futuro o no, pero de momento asumimos nosotros esos cambios con la naturalidad que nos corresponde, es un mandato de nuestros patronos, de nuestros accionistas y con ello tenemos que trabajar, por supuesto, no perdiendo de vista que todos los que estamos en el Estad lo que hacemos es entregarnos y dedicarle todo el esfuerzo a lo que es la competición y en un mes empezaremos ¿Qué espera para eso?